Brian Bekeles, futbolista de la Olimpia, excompañero de Rommel Kioto y mundialista en Brasil 2014. Compañeros, amigos, televidentes de Deportes TVC, estoy con Brian Bekeles, futbolista de los blancos de la Olimpia. El tema, noticia del momento, la ausencia de Rommel Kioto en la bicolor. ¿Qué te parece, consideras que va a haber algún impacto puntualmente en el equipo hondureño? Tirate el miau o no empiezo. Tirate el miau o no empiezo. ¡No! ¿Cómo estás, hermanito? Un gusto. Creo que al final, a mí en lo personal me molesta más o menos porque sé que Kioto es un gran jugador, es un amigo, un hermano. Sé lo que él ha estado trabajando para esos momentos, pero bueno, son decisiones, son consecuencias. Creo que al final ellos deberían de dialogar y ver lo mejor para Honduras y para acá ambas partes. Después, el impacto depende de lo que cada compañero que esté ahí en la selección vaya a querer tomarlo. Sí sé que todas las cosas que pasan tienes que unirte más. Dios sabe por qué pasan y qué es lo que pasa. Entonces, ellos tienen que seguir enfocados en que van a enfrentar un equipo que es bueno, una selección que es México y que tienen que estar al tope para hacer un gran partido. Ganar acá, tratar de buscar la clavificación que sí se puede y hay grandes jugadores en la selección de Honduras también. ¿Quién debería de estar, por ejemplo, en ese puesto? ¿Cuándo está la gana? No, ese pedo de ruedas. Ya dije, a mí ese pedo no me meto. Yo soy jugador de Olimpia, no me meto en Ekeo. Yo voy a ser un hondureño más apoyando la selección. No me importa quién esté o quién no esté. La verdad, me importa apoyar a la selección como hondureño. Como cuando yo estuve, las personas me apoyaron y los que no, pues bueno, tampoco me importaba. Entonces, creo que hoy en día nosotros tenemos que tratar de ser humildes en ese aspecto. En vez de pensar y creer que esté aquel, que no esté aquel, dejar que el técnico que esté trabajando, si es la cara, es pedo de él. Y si al final él va a tener que responder a los demás. Nosotros no venimos acá para decir, no, que juega aquel, aquel. A mí no me pagan por dirigir la selección, a él es el que le paga. Nosotros solo unirnos, ustedes como periodistas, nosotros. Al final cada quien tiene jugadores que les gusta. Sí considero que en el equipo hay jugadores con un gran nivel que también podrían haber estado ayudando a la selección. Dios no ha querido que ellos estén en ese momento. Y también en otros equipos hay otros jugadores que podrían estar, pero no les ha tocado. Entonces, que es lo único que les digo, sigan trabajando. El jugador es humilde, tiene que buscar día y noche los objetivos de uno, el presente de uno. Y al final queda una convocatoria, no puede marcar tu historia. Si vos sos fuerte, tenés que seguir y hasta que te llamen. Tenemos posibilidades contra México, considera, déjales. Claro, claro, hay grandes jugadores. Creo que el estadio va a estar lleno, los van a apoyar. Honduras siempre ha hecho buenos partidos. Yo igual conozco muchos jugadores de México, me ha tocado enfrentarlos. Viví allá, entonces creo y considero que en Honduras hay una gran selección para hacer grandes cosas. Le ha tocado enfrentar selecciones a lo mejor que no las han exigido. Y es que es más bonito que enfrentar a uno de los grandes del área, viniendo de sacar buenos resultados y donde vos en casa has ganado. Brian Bekeles en exclusiva para el noticiero de Deportes TBC. Adelante compañeros.